Buena gente, ¿cómo anda? Espero que estén bien a los miembros del canal y el que se tocó por accidente, se topó por accidente con el vídeo de leerle y suscribirse, activar la campanita y todo eso. Así ya van mirando todos los trabajos que se van haciendo. Bueno, tenemos un vídeo parte 1 de un querido y clásico serie artesanal tocadiscos. Este es el que yo les llamo los tocadiscos de garaje. Este es bueno que tenemos un chasis de madera con un amplificador valvular y una bandeja galileo con parrante interno así que esto en su vieja época se armó obviamente como digo o un técnico se le ocurrió armar tocadiscos compraba la bandeja compraba el equipito valvular con todas sus cosas y mandaba hacer algún diseño un carpintero o era complicidad con los dos los dos uno armaba los muebles y el otro en la parte electrónica mecánica. Estos son los que yo les llamo los genéricos porque no tienen marca. Se ensamblaron por ahí en algún lugar una micropymes. Bueno acá hay bastante trabajo por hacer tenemos la bandeja galileo que está clavada a más no poder hay que hacer el mantenimiento clásico de la bandeja galileo la revisé completa y esta parte del mecanismo suelto doblado el prensa disco está acá abajo no tiene que estar acá abajo el prensa disco está doblado si el prensa disco tiene que estar a esta altura más o menos pero bueno acá lo que tengo que hacer es ver si puedo enderezar eso y va a estar complicado porque el 90% una vez que se van a enderezar se terminan quebrando por acá así que luego voy a ver si lo puedo rescatar si lo puedo rescatar y se rescata perfecto si no le cambiamos otro es así bueno el insumo más caro de este equipo es la cápsula pero en este caso está funcionando siempre me impresiona cuando las cápsulas están funcionando en este caso tiene sonido sí que vamos a ver el tema de las púas más que nadie pero veremos el sonido porque yo digo que está funcionando pero por ahí una vez que el equipo está listo el sonido es horrible y por ahí corresponde al tema de la cápsula pero por ahora tiene sonido bien pero igual libre de eso que la cápsula esté dañada y es un brazo apto para ponerle una de las clásicas chinas que hay ahora económicas le ponemos le adaptamos acá y listo ya tenemos operativo esto pero bueno aparte de eso está todo suelto está todo fuera de lugar hay que acondicionar la bandeja y dejarla original de fábrica así creo que el tornillo está en una bolsita por ahí ese tipo de cosas esto está cristalizado voy a ver si lo cambio tengo una nueva de estas originales así que lo vamos a dejar bonito el equipo si pasión pasión presupuesto cerrado y le dije al cliente bueno mira si hay que agregarle más cosas se las voy a agregar si las tengo no tengo problemas pero no me puedo pasar de cierto monto porque es inviable pero qué pasa acá el cliente se enamoró esto lo compro así como lo ven pero se enamoró del equipo y lo quiero ver caminar sí o sí así que a ellos le hice un número cerrado a pesar de que hay que cambiar un montón de cosas pero le hizo el número cerrado como para qué para que quede operativo y como en su vieja época si éste sí que ya parte de tiene una pata rota voy a tener que ponerle cuatro taquitos de goma unos que uso para este tipo de aparatitos que lo levanta del piso a esta altura de lo que tiene más o menos este no puede ser tan bajo porque el parlante está boca abajo que ahora lo voy a mostrar a ver si me deja con una mano por lo mismo de la bandeja de lugar ahí está bueno estos son los ensambles de la época así este tiene una válvula es el 82 tiene un parlante que deseamos 3 home 100 en los 5 watts promedio este es que bueno vamos a tener que sacar todo esto de acá vamos a tener que limpiar y ahí nomás aprovecho de poner las patitas vamos a cambiar capacitor o sea vamos a sacar eso y vamos a ponerle dos modernos o sea no sé si voy a sacar por ahí capaz que lo dejo y intervenga atrás y dejó libre este pero igual este por voy a ver si lo cambio de lugar porque molesta y hay que meter los dedos acá por ahí para destrabar la bandeja porque la bandeja se queda anclada igual la madera está bastante pero mientras tenga siempre los apoyos que son estos la bandeja va a quedar dentro de todo bien y amortiguada así este la madera está bien pero acá está degradado porque bueno han sacado 400 veces la bandeja este y por eso que ya está todo roto esto esto es un coso redondo si donde se mete el vástago y la chaveta se pone en forma este horizontal para que quede trabado así que bueno esto hay que deshuesarlo completo limpiarlo y voy a ver si este amplificador hago un rediseño y lo reubico lo voy a poner por acá acá no molesta en nada pero casi molesta yo sé que esto lo ponen por acá por una parte por el tema de los potenciómetros para que no haga ruido porque esto siempre tiene que estar muy aislado todo lo que son cables y una muy buena y la aislación para que no se filtren los ruidos así que yo lo que voy a hacer me voy a llevar el equipo para acá lo voy a anclar bien con tornillo que quede fijo y me traería un cable bien enmayado hasta los potenciómetros para que no provoque ningún tipo de ruido así pero acá tenemos el conector mono que va a la bandeja y de ahí a la cápsula bien bueno es un equipito valular sencillo que tiene control de volumen y control de tono y era muy sencillo y con esto así como está podríamos escuchar los nuestros discos clásicos de la época este por ahí a un costo inferior capaz que salía a los otros no obviamente winco siempre tenía un valor muy alto y esto yo imagino por cómo está ensamblado podría ser la mitad de lo que valía un winco si o cualquier otro equipo de la época sí que este era una buena alternativa económica para poder escuchar los discos en la casa así que bueno siempre ponían estas etiquetas que sea hi-fi y ese tipo de cosas pero nunca vinieron con con marcas de ningún tipo por eso que son genéricos y fueron ensamblados por ahí en alguna mini pyme sí y por ahí ahora ensamblado no sé si le fue bien con la venta del primer tocadiscos y siguió ensamblando y siguió vendiendo es así era factible por la época por el tema económico y la cosa y se podía fabricar ese tipo de cosas para gente por ahí que no quería gastar tanto y tenía esto lo ponemos enchufamos a 220 esperamos unos 30 40 segundos una vez que lo encendimos y podíamos escuchar nuestros discos 2 de los segundos me refiero porque tiene que calentar la válvula no es que inmediato el sonido se enciende y hay que esperar unos 30 a un minuto hay que esperar un minuto y que caliente todo bien con corresponde y después podíamos escuchar nuestro vinilo y podemos escuchar discos de pasta en 78 rpm sino los clásicos chiquitos de 45 o los lp de 33 bueno ya saben esta es una bandeja full automática que ya tengo la el modelo por ahí sí que ahora no me acuerdo así que lo voy a poner siempre la descripción del vídeo del modelito de bandeja que es que pertenece a la marca galileo este logo siempre va a ser galileo y la galileo así que bueno gente ahí lo tenemos lo vamos a dejar bonito simpático y operativo así sí que sería vídeo parte uno de un tocadiscos genérico valvular bandeja de los 60 pero la bandeja de los 70 así que lo va a poner 1970 de industria argentina que todo es netamente argentino la fabricación completa que la bandeja todo bueno gente si ya saben si les gusta el tocadiscos les gusta el vídeo de leerla y suscribanse activa la campanita y compartan que siempre me va a rendir y mucho no vemos se me cuida